Música 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 Eeeeeee Equipo gente estamos aqui en el Culp Duties de regreso Para jugar Unas cuantas partidillas Ah se me olvido calentar Bueno no he jugado nada A ver si, a ver como me da la primer partida Porque cambie aqui Los muebles de mi cuarto entonces Eso tambien tiene mucho que ver Tengo mucho que ver A ver si no me No me afecta Porque pues uno esta acostumbrado a jugar a la misma posición Siempre Pero ahorita como movi los muebles Hmm Pues a ver que pasa hombre Bueno gente A ver si los saludo Conformalmente Soy el coco y este es el canal de Weekly Clips No Ah puta madre El canal de Tu zona gamer Te crees que iba a ser dorada esta Te crees que iba a ser dorada esta Y pues aqui estoy jugando Si se siente raro A ver si como me va Estoy jugando Modern Warfare 3 No puedo apuntar No puedo apuntar Me acostumbré en machine No puedo apuntar No puedo apuntar No puedo apuntar No puedo apuntar pero no apoyo Hijo de puta Uh Me la aplico Que madre Te escuchas esos ruidos Que son mis vecinos Estan arreglando su pared O algo así Estan allá afuera entonces Layback Tengo mucho lag o... 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 O son mis nervios... Ah, perdóname, déjenme... Déjenme en paz, déjenme en... ¿Qué está pasando? El enemigo UNV se identificó Ahí está un... ¿Qué hay otro? No mames, es que no se murió ¡Oh, me lo pelaron! ¡Ah! No alcancé a fugar Voy a meter ahora a venir Ahí... Me tocó uno de esos equipos chafes A ver si logro avanzar algo Tengo que cambiar de arma No mames, que me quedé sin baterías Es neta, mami... ¡Ah! ¡Pale verga! Bueno gente, eso es todo Espero que les haya gustado alguien Jajaja ¿Saben qué? Voy a brincar al Modern Warfare 2 Sí, eso voy a hacer Y estamos de vuelta otra vez en Modern Warfare 2 Bueno, no, no tengo una vez Es la primera vez que ven Modern Warfare 2 ¿Qué pasó? Pero es prácticamente una pinche réplica de Modern Warfare 3 Entonces es lo mismo Nada más que esta vez lo estoy jugando en la PC Y ahora soy malo Aquí van a poder ver Aquí... Kills 393 Deaths 695 Ya se imaginarán Es una diferencia de 300 Por debajo O sea, eso es bastantico Bastantico dirían por ahí Así que ya se darán una... Una idea Soy nivel 19 en el... Ningún prestigio Estos son mis killstreaks Los que espero algún día sacar Oh, miren, puedo sacar un nuevo El pay blow No, este sí me gusta tenernos Que tengo Bueno Sin más preámbulos vamos a darle A un server que no tenga tanto ping 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 Team Deathmatch Ah, aquí Muy bien Salud Precios Bueno Este juego Salió, ¿qué? En el 2009 Sí, en noviembre 2009 Este... Lo jugué mucho en el Playstation 3 Pero ahorita ya... No Aparte que en la PC no la armo Ya no la armo en el juego No, y los cabrones que juegan Este... Este... Este juego Son unos hijos de puta, eh Miren, cambió el mapa Favela Favela es un buen mapa Son unos hijos de su chingada madre Que yo creo que no hacen nada más que estar jugando ¿Por qué? Porque no me jodas Porque no me jodas No me jodas No me jodas A ver No me jodas No me jodas Y antes de que empiece con... Ah, los gráficos Los gráficos Ah, se vengan con la verdad Parecen de wey Le voy a llegar los gráficos a todo, ¿ok? Para que no empiecen muchos ganadores Hmm Hola amigo Ven Intentemos sacar algo decente ¡Pero los gráficos! ¡Los gráficos! ¡Los gráficos! Aquí hay alguien ¿Qué fue esto? Uy, ¿qué pasó? Vamos a hacer como que no me vio Jeje Jeje ¿Dónde está el puto? ¡Ah, le di! ¡Sí! Vámonos, vámonos, vámonos ¡Jose puta! Ven lo que les digo El coco no, el coco no El coco no No me maté ¿Con la spaz? Pues yo tengo que ir con la spaz P-P-52 ¡Pero hay los gráficos! ¡Los gráficos! ¡Los gráficos! Se vienen con el... ¡Los gráficos! ¿Cuál es mi Nintendo 64? ¡No! ¡Ahí wey! Aparte estoy ciego Tranquilo, mijo, tranquilo Jeje ¡Ehh! Estoy bien frío, tengo... Bastante sin jugar Camina, mijo Ahí vi a alguien, vi a alguien, vi a alguien, vi a alguien ¿Lo vieron? Lo vi Ustedes también lo dijeron, lo habí visto Cayo muerto Tan rápido O sea, me vi lento Ahí están todos Nadie me mata, no mato a nadie ¿Qué es esto? Uy, uy, uy Vamos a... Quedernos aquí Ah, ah, ah Ahí está alguien, yo lo vi Sí Alguien puso un Claymore Ahí está el Claymore ¿Cómo tiro las pinches de...? Ahí ¡Uf! No me mates, wey Tranquilo ¿Qué es esto? No Son los gráficos más culeros todavía Ya, maten ¡Oh, le di! ¡Sí! Se fue ¡Qué putos! ¿Qué, qué fue eso? ¡Iba apareciendo! ¡No seas mamón! Ah Ok Pensé que era el que estaba enfrente de él Vamos a tirar una pinche de otra ¡Oh! No sé cómo hice eso Ay, wey, no mames ¡Qué putos! Vamos a cambiar de albux La famosa Vector Vamos a tirar una granada Y no lo maté ¡Pues obviamente, wey! ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Comandazo! Mira Ah, sí tiene comando Pero... ¡No mames! Esto es lo único que digo Si este juego es una mierda Caprón Mierda Yo también sé brincar Vas tú, mijo Te sacrifico ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué fue eso? Te acabo de esa mierda ¿Ya está? ¿Está en arriba? ¡Sube, mijo! ¡Sube! No, no, yo subo No te preocupes A ver, es una planta ¡No mames, payblood! El payblood aquí es una rata ¡Headshot, bitch! Te lo gané, mijo, ni modo Con el balón ¡Jejeje! ¡Jajaja! ¡No mames, me he pasado un killstreak de dos! ¿Cuánto llegó? ¿Dónde estoy? 6, 9 ¡Ay, no voy tan bad! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Dónde anda? ¡Ay, la mame! ¡No, no, mi abuelo! ¡Shh! Aquí debe estar alguien. A ese abuelo chacalearon. No hace falta practicar. ¿Qué pedo pues? ¿Qué pedo con eso? ¡Wow! Está increíblemente grabando a 40 frames por segundo. Eso es... ¡No mames! ¡No mames! ¿Cómo se cuchilla? Ah, sí. Muy bien. No se va tarde, pero bueno. ¡Uy! ¿Se le está volando, mijo? ¡Un ratito! ¡Comandoso! ¿Cómo es? Asistencia. Vamos a sacar la spaz. La spaz aquí es lo mejor. ¿Vieron? Súper asistencia que me dieron. ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué gana, man! Vamos por acá mejor. ¡Está jodiendo! ¡Ah, la verga! 800 retillas de fotos. ¡Woo! Gracias a mí. 8.16. Está bien. Punto 5 de retiro. El nuevo dice. Más fotos. Vale. ¡Soy muy bueno! Son muy bueno. Son muy bueno, chico. Pinche coco. Pasen a mi canal de YouTube. XD. Es clan de Wii, amigo. ¡Soy muy bueno!